Nosotros explotamos la discoteca Una mano ahí, la otra ahí El que no hace forma que se vaya a dormir No sé cómo una mata A ti te pone esa mente tan loca Ay papi ¿Y dónde está la guacha? Haciendo palma 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 Hame una recoleta de chapa en el 15 Que hoy vamos pa' los transformadores Pellaqueo, pellaqueo, pellaqueo Toma, toma, toma Pellaqueo, pellaqueo, pellaqueo Duro, duro, duro Pellaqueo, pellaqueo, pellaqueo Toma, toma, toma Pellaqueo, 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 pellaqueo Puro, duro, 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 duro ¿Cómo dice? No sé cómo una mata A ti te pone esa mente tan loca Y esto es el otro nivel Puro, duro, 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 duro